Y hay un coro que quiero compartirles, un coro que quizá adentro de ustedes conocen, saben, han cantado. Es muy fácil, se lo pueden aprender a su querido. No creen mucho, no es parte de los poloncias, no es parte de la gente, no es parte de la gente. Dice así. Una cañita de mi coro, un pico te voy a tomar como un rosado, babi de caracol. Estar en el mundo mirándose el sol, jugando en tu colchón. Mágico, mágico, clase que traigo, sea un dramático, sea un promático. Este lo médico, mágico, 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 y sea el médico para un montón. ¿Se acuerdan del coro? Sí, está. ¿No? Bueno, vamos a hacer... Eso, eso, por ahí la cosa. Vamos a hacerlo un poquito más... Haz espacio en otra dimensión para ver si lo tiene. Un. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Ya tienes al menos una palabra. Lo tienes. Lo tienes. Si no lo tienes, entonces puedes implementar esto. Escúchame. Un, dos, dos. Un. Un, dos, tres. Fácil. Ese es el foro que ustedes nos van a acompañar mientras nosotros cantamos la venta. ¿Listos? Estamos locos por allá. Y pueden bailar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver un poquito más, vamos a cantar de ser juntos, dice Romano Popol, Romano Popol Ahora sigue, sigue, ahora en inglés Vamos a seguir Frenzy for love, Frenzy for love 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 Ahora al revés, en español al revés A ver un poco más, a ver un poco más Eso, sigue Loco por amor, loco por amor 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 Loco por amor Loco por amor Loco por amor Loco por amor